A mí me gustan más bombones, por ejemplo, me gustan mucho más el bomboncito, llevando a la camita el bombón. Te regalan las flores, tengo que ir a buscar. Me los como sola ahora. ¿Dónde está el florero? Me preparo un ferro. Poner el agua, cortar todo. No, a mí me dan un bomboncito. O no, chicas, un buen bombón. Sí, un chocolate. Un chocolate. Para caminar, para que más grasa. Para la camita que hace bien. Bueno. Yo sola como los bombones, le pongo la novela y... Y corta el pasto. Sí. Y corta el pasto. Le saco la bolsa, tiro el pasto, sigo, tiro como loca. Los vecinos me ven y dicen, la coca. Pero bueno. Me encanta la tonada como esa. Como me gusta. Y hablando de eso, ¿qué? Hablando de la tonada. El cuarteto. ¿Quién es el cuarteto? No, no quieren, me parece. ¿Quién es el cuarteto? El estilo con un cuarteto. Pero ¿sabes qué? Hay que bailarlo también. ¿Se animan? Más vale, más. Pero vos decís que saben bailar el cuarteto. No sé. ¿Saben bailar? ¿Por ahí saben bailar? Acá las chicas estoy segura que sí. A ver, voy a ver si conocen esta canción. Bueno, ¿viste? Yo voy a empezar acá a Pela Maestrul. Primero a ver si la conocen. Si no, no la canto. A la mía, al cual. A ver. Oigan señores, yo les quiero así contar, con muchísima emoción, donde nació mi canto. Ustedes la saben a todas. Chispa, chispa, tonada, piano, bajo y acordeón. Así tocaba el honor, ritmo de cuarto caso. El pibe ver en... Allá está, está bailando, mira. Y el guaragueto de oro. Le dio vida a música, alegría en ciudad. Soy de la universidad. La sabe, música, maestro. Cantando partito en la ciudad de Buenos Aires. Aguante, rodrigo, la moda, todo. ¡Viste! 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 Hoy tan sonido, es un asqueroso y contar, con muchísima emoción, donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba el dolor, ritmo de cuarto caso. El cano, el cano, el cano, el cano, la gran y el guaragueto de oro. Yo soy de la universidad, soy de la universidad, soy de la universidad, soy de la universidad. ¿Quieres luchar, eh? Yo soy de la universidad, soy de la universidad, soy de la universidad. ¡Corto, bátencio, bátencio! ¡Soy por favor! El salve de la joda, pido todo sin su hora, porque así pega más, pega más, pega más. ¡Ey! Soy cordobés, y no lo he visto en el aire, y me siento en el aire, si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de la universidad, soy perreño de la vida, no lo vamos a sin parar. Soy cordobés, y acusino con dentro, porque lleno el acento. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, el acento lo llevo como una marca reivindicada de Córdoba. ¡Tamina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bastilleros, somos un hermoso grupo! Hay que estar solidarios, que están en los demás. Muchas, pero muchas gracias por acercarse. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ojalá que se repita mucho.